Diste qué gusto, ¿le entendiste al chiste de Raiti? Fíjate que no le estaban cocinando porque estaba sacando ciertos... Raiti no te estaba poniendo atención en la cocina. ¿En qué estaba, muchachos? Estaba cocinando. Lo menos que estaba haciendo era cocinando, creo yo. ¿Cómo está? ¿Cuál era el chiste? Que explotan, boom. ¿Ese era el chiste? Sí, ese era el chiste. ¿Saben que a mí en la universidad me decían boomby? ¿Bombby? Boom, porque decían que como usaba bastante barba, decían que ponía bombas. ¿Por qué no le entendió mi chiste? Es que no sé. No me estaba pensando atención. Me ríe igual que la risa. ¿En qué rico te quedó el café, Wendy? Gracias. Al derrubar fue un café especial. Es que yo soy especial. Eduardo, te vamos a dejar cocinando. Sí, porque... Después vamos a venir para ver qué vas a hacer el día de hoy. Si quieres degustar. Sí, o si quieres ayuda también. ¿Le gusta la espinaca? Me encanta, tiene mucha fuente de hierro. Ok, hoy vamos a estar cocinando con espinaca, así que no se despeguen porque ahorita ya tenemos el primer segmento de cocina y la primera receta del día de hoy. Tiene su boquita, debe tener sus besos, y su cinturita, tiene las piernotas, mueve las caderas, si llego a tenerla. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito, no me abraza ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito, no me abraza ni azúcar, ni harina, ni más golosinas. Buenos días, cabezos, ya estamos listos en la cocina, tenemos ya el primer segmento del día de hoy, un segmento que créanme, me alegra mucho porque es la simpleza de la cocina. Muchas veces pensamos que ocupamos mucho tiempo, pero en Frente Comida hacemos todo lo posible para en pocos minutos tener algo que ustedes puedan implementar en su comida, en su día a día, o perfectamente algo que pueda ser un alimento completo. Hoy vamos a estar trabajando con algo que, como comentaba Boldy, cuando analizamos las características y beneficios que tiene, podríamos catalogarlo como un alimento completo, pero que va perfectamente de la mano como un elemento aparte. Así que podemos tener una ensalada cremosa, por así decirlo, de espinaca, para acompañar un buen corte de carne, un buen pescado, o perfectamente también utilizarlo como un elemento principal. Vamos a estar haciendo un poco de espinaca cremosa, créanme que es una receta muy rica que me tiene bien emocionado porque queda un sabor muy rico. Se mira también como algo más profesional, pero es súper sencillo de hacer. Los elementos que tenemos el día de hoy aquí son cosas básicas. Aquí tengo un poco de mantequilla maría, va a ser la grasa base que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí tenemos también lo que es cebolla blanca. La cebolla blanca, muy en específico, la vamos a utilizar el día de hoy porque no queremos tanto dulce, tanto azúcar natural. Estoy haciendo referencia también a que la cebolla morada tiene mucho más contenido de azúcar natural, así que nos vamos a ir con la cebolla blanca el día de hoy. También tenemos queso crema, vamos a ocupar cuatro onzas de queso crema el día de hoy. No vamos a utilizar todo lo que tengo acá, pero sí vamos a usar una buena cantidad. Vamos a estar trabajando también con queso. El queso selección, preferiblemente un queso que se derrita. Esto nos va a aportar también ese elemento de esos hilos que se forman cuando estamos sirviéndola porque si el queso crema tiene un alto contenido en grasa, lo que nos va a dar esos enlaces de proteína tan bonitos que vemos va a ser nuestro queso con alto contenido de grasa. También tenemos la espinaca. Podemos encontrarla en diferentes presentaciones. Aquí tenemos la espinaca en hoja grande. También tenemos una que es de hoja más pequeña y tiene un aspecto no tan brillante, pero que tienen un sabor muy similar y es exactamente de la misma familia. Así que no hay ningún problema cual ustedes utilicen. Yo utilizar la de hoja grande el día de hoy. Siempre es bueno quitarle el tallo, en dado caso tengan tallos muy grandes, pero ya tenemos la mayoría más que lista para trabajar. Así que aquí tengo un wok caliente. Vamos a comenzar con dos cucharadas de mantequilla amarilla. La vamos a derretir rápidamente. No queremos que se comience a caramelizar, así que vamos a movernos algo rápido. Para bajar la temperatura cuando tenemos algo caliente, por ejemplo en este caso grasa, si no queremos que se pase, vamos a agregarle más elementos a la sartén. Esto va a hacer que baje la temperatura. Es como que le esté agregando cubitos de hielo ahorita. Esto va a hacer que baje la temperatura y va a evitar que se termine de quemar esa mantequilla maría. La mantequilla maría quemada se utiliza en muchas recetas porque aporta sabores y aromas acaramelados. Así que esto vemos que es una técnica muy recurrente en varios platillos franceses. Pero mucho ojo, el alto consumo de mantequilla quemada, mantequilla en su punto de humo, puede generar varios elementos que pueden ser cancerígenos en nuestro sistema. Así que nos recomiendo que sea algo que incluyamos mucho en nuestra dieta. O si usted acostumbra a hacerlo, por ejemplo, tira la mantequilla y la deja ahí un buen rato para antes cocinar. Tenga mucho cuidado con esto porque puede ser algo que preocuparse por su salud más adelante. Así que mucho cuidado. Aquí vamos a sudar un poco lo que es la cebolla y el ajo. Ahí ustedes pueden ver. Tenemos una coloración blanca, pero queremos que tenga una coloración casi transparente. ¿Qué vamos a hacer? Ya una vez tengamos cocinados nuestra cebolla, nuestros ajos, vamos a movernos un poco rápido. ¿Por qué? Tenemos elementos delicados aquí en la mesa del día de hoy. Vamos a trabajar con el queso crema que se va a comenzar a derretir. Nos va a dar una textura bien bonita, bien cremosa, un poco líquida. Y a este le vamos a agregar la espinaca. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? La espinaca, preferiblemente que sea de los últimos elementos que vamos a agregar porque esta tiende a ponerse opaca. Le recuerdo, es una hierba y está todavía en su forma, podríamos decirlo, fresca. Todavía tiene su color verde, su textura, su crocante. Pero una vez esta pasa por mucho tiempo de cocción, esta se pone oscura y tiene un sabor amargo. Así que para evitar esto tenemos que siempre jugar con los tiempos y también pensar en adelantado cuánto tiempo va a estar sobre la mesa. Porque, por ejemplo, si tenemos invitados y lo hacemos previo a que ellos lleguen, pueda que lo pongamos muy pronto y el tiempo que va a estar ahí expuesto todavía con la temperatura alta puede permitir que este se pase de cocción. Así que mucho cuidado con esto. Vamos a agregarle 4 onzas. Vamos a cortar, por aquí tenemos más de 4 onzas. Del queso crema vamos a cortarlo. Preferiblemente ustedes pueden deshacerlo previo. A mí me gusta hacerlo ya encima de la sartén porque la temperatura ayuda también a que se deshaga más fácil y que la textura se haga más moldeable. Aquí en este punto ustedes pueden agregar los condimentos que ustedes quieran. El día de hoy nos vamos a ir bien sencillos. Vamos a aprovechar los sabores que tenemos naturales. Le vamos a agregar un poco de sal y un poco de cayenne. El cayenne para darle un poco de picante. Pero ustedes lo pueden obviar perfectamente como ustedes quieran. Y también aquí ustedes le pueden agregar cualquier especie o condimento seco. Ahí ustedes pueden ver la textura que les había comentado. Una textura cremosa. No completamente líquida, pero sí ya la podemos mover más sencillo. Ya en este punto podemos subir un poco la temperatura para ir avanzando y ya ir culminando con el platillo del día de hoy. A este platillo le podemos agregar más elementos. Por ejemplo, si quieren alimentar un poco más esa textura, pueden agregarle tocino, pueden agregarle nueces. También queda bastante bien. La nuez de la cachú queda súper rica con el sabor que tiene y la textura también que le va a aportar. Aparte que tiene un tamaño bastante grande y este se va a sentir sí o sí en la textura en general. Ahora sí, vamos a agregar el queso. Ahí ustedes pueden utilizar el queso de selección. Vamos a mezclarlo bastante bien. Este también estaba heladito, así que va a bajar un poco la temperatura. Pero vamos a ver que inmediatamente se van a comenzar a formar esos hilos de queso que realmente es algo muy bonito. Miren qué bonito. Esta también es una mezcla base que ustedes pueden utilizar para hacer una salsa de queso. Es bien cargada en grasas, pero créanme que queda muy rica. El único detalle ese es el que les comentaba. Tiene un buen contenido de grasa, así que no le recomiendo utilizarla mucho. Hay que ser balanceado siempre. En este caso, hoy vamos a agregarle una buena cantidad de hojas de espinaca. Aquí ya se puso un poco triste, Grosso, porque él no es muy fan de la espinaca. Pero vamos a ver si le da el visto bueno al sabor. Aquí dicen que a pesar de que no le guste, siempre le incluyen su dieta y siempre se la come. Así que te felicito, Grosso, porque siempre te gusta comer saludable. Así que ahí ustedes van a ver. Lo bonito de todo esto es que el queso crema va a formar estos enlaces. Miren, y a medida que se vaya cocinando, se va a ir formando más y más. Se va a ir también haciendo más moldeable la hoja, que es otro elemento que usualmente no logramos, sino que nos pasamos de ese punto en el cual ya tenemos la hoja en un punto bonito, en el cual podemos todavía mantener la textura, los colores, el sabor, pero tener una textura más moldeable. Aquí ya tenemos listas nuestras espinacas. La vamos a dejar un poquito más de tiempo. Ahora bien, a diferencia de la otra espinaca, se tiene un poco más de resistencia. Y esta tiende a tardar un poco más en cocinarse y aguantar mucho más tiempo de cocción. Pero en el dado caso, usted utilizando la pequeña, la va a retirar en pocos minutos, por máximo 5 del fuego, siempre a temperatura media. Aquí ya estamos más que listos. Esto lo podemos servir en un recipiente en medio de la mesa para que nuestros invitados lo utilicen, se sirvan como ellos gusten o perfectamente podemos servir las porciones en el plato. Mi preferencia para acompañar esto es con carne blanca, queda bastante bien, pero perfectamente la espinaca se presta para que se puedan cocinar con carne roja. Así que es un complemento que vamos a utilizar en más de un solo platillo. Muy saludable, sí, tenemos elementos grasos, pero también lo complementamos con elementos saludables como la espinaca y la adición de la cebolla y el ajo. Así que ahí tenemos la primera receta del día de hoy. Más adelante vamos a estar haciendo unos sándwiches muy ricos. Creanme que van a ayudarnos también bastante cuando tengamos invitados porque son prácticos. Para la receta de hoy vamos a ocupar dos cucharadas de mantequilla maría, cuatro onzas de queso crema, vamos a ocupar también una unidad de cebolla, vamos a ocupar también cuatro unidades de dientes de ajo, una cucharadita de cayenne y un cuarto de onza de queso. Este, les recuerdo, solo es simplemente para los hilos de proteína y vamos a estar utilizando también 12 onzas de lo que es espinaca. Esta es la medida para una porción para dos personas, perfectamente usted la puede multiplicar para cuatro, para seis, para ocho, ahí haciendo la multiplicación o la suma de los elementos. Así que así nos quedamos. Bueno, cabezosos, ya estamos de vuelta en la cocina luego de compartir un poco de yoga. La verdad es una práctica muy bonita y que tiene también una importancia cultural bastante grande. Incluso el título de yogui se le da a personas también que son muy importantes espiritualmente y también en el arte del yoga. Pero ya, de vuelta a la cocina, vamos a hablar de, es una receta muy práctica. La verdad me llama mucho la atención de qué formas podemos invitar a personas a cocinar porque muchas veces tenemos este elemento del factor miedo o el factor no voy a poder que nos limita bastante y muchas veces el empezar a hacer algo, créanme, que es lo único que ocupamos, la única dificultad que ocupamos para sobrellevar, perdón, para poder hacer algo bien. Y en la cocina quedamos igual. La verdad, la cocina es algo bien fácil de hacer. Ya una vez le vamos agarrando el amor a algo bien intuitivo, la verdad. Así que vamos a comenzar el día con una receta que, créanme, me parece muy práctica. Me recuerda también cuando a veces nos agarraban las 10, 11 de la noche con mis primos jugando videojuegos y que nos agarraba un poco de hambre, íbamos a la cocina a ver qué había quedado, a ver qué había sobrado. Y la verdad, eso es algo muy interesante porque estamos aprovechando lo que es la creatividad y una necesidad para crear un platillo rico. Bajo la misma filosofía vamos a hablar el día de hoy y quiero que mantengan ciertos elementos en su mente cuando vayan a hacer este tipo de platillos. Vamos a hacer un sándwich de pollo con salsa o con la salsa ranch, aquí ya la tenemos lista, pero la vamos a hacer de una forma diferente porque quería comentarles eso, esta idea de cómo ustedes pueden hacer comida o un platillo con cosas que usualmente a veces nos sobran. Entonces, digamos que a ustedes les sobra una porción de carne, aquí tengo dos pechugas de pollo. Las porciones de las mías que estoy haciendo el día de hoy son para dos personas, vamos a hacer alrededor de cuatro sándwiches, pero la idea es que ustedes puedan aprovecharlo. Esto lo voy a cortar sin ningún corte en mente, por eso les digo, esta no va a requerir ninguna técnica, vamos a cortarlo en trozos pequeños nada más y lo vamos a introducir a un bol. Usualmente vamos a estar viendo cuatro elementos, principalmente vamos a ver la proteína o lo que va a ser el protagonista de nuestro sándwich, en este caso hoy va a ser el pollo. El pollo va a ser el que más abundancia tiene, de esta forma va a ser el sabor que más presente vamos a tener y la textura también que más vamos a percibir, así que siempre vamos a tomar este ingrediente base o el protagonista como el que más elemento va a tener sobre la receta. Aquí también vamos a tomar dos elementos vegetales para complementar a lo que estamos trabajando hoy, que es el pollo. En este caso vamos a estar utilizando dos cosas el día de hoy. Va a ser cebollina fresca y también tomate. Aquí ya tengo listo el tomate. La cebollina la voy a cortar de dos formas diferentes y quiero desocupar aquí la tabla para que ustedes ya la puedan observar. El tamaño ustedes también lo van a variar dependiendo de cómo les gusta su textura, si les gusta tener esa diferenciación de el pollo sobre el resto de los elementos, va a ser mejor que tenga una textura bastante, un tamaño bastante grande para que se pueda sentir una vez lo estemos comiendo. Ya le vamos a agregar el tomate directamente. Y por último la cebollina. La cebollina algo muy importante, muchas veces ignoramos que hay dos secciones de la cebollina importante que tienen sabores diferentes. Aquí tengo el mejor ejemplo. Aquí podemos ver una con sus dos colores bien marcados. Vemos que la parte principal, la parte que va a la raíz, tiene un tono bastante blanco. Aquí podemos encontrar un sabor bien marcado a cebolla, ese sabor a cebollina bien característico. Entre ajo y cebolla lo vamos a encontrar en esta parte blanca. Pero ahí vamos subiendo y vamos a esta parte verde. Vamos a tener una parte más herbal, más fresca. No tanto ese sabor. Sí vamos a tener el sabor a cebolla, pero ya no va a ser tan fuerte, tan punzante, que a veces ese sabor fuerte de cebolla es lo que nos opaca el resto de sabores. Entonces, algo curioso que aprendí de un chef que se especializó en cocina japonesa, imagen específica en sushi, es que el corte influye mucho. Influye en la textura, influye en el sabor. Entonces, para bajarle un poco ese sabor fuerte a cebolla a ajo, vamos a cortar bien fino la parte blanca de la cebollina. Esto nos va a hacer que esté más diluida, por así decirlo, dentro de la mezcla en total. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro sabor o percepción del sabor va a estar bien pequeña porque tenemos trozos bien pequeños de esta parte blanca de la cebollina. Y ahora, con la parte verde vamos a cortar en un ángulo de 45 grados. Vamos a hacer un corte más largo, siempre que sea delgado, no tan delgado como la primera parte porque el sabor de la parte verde de la cebollina es más tenue, no es tan abrasivo. Y ese también nos va a dar ese realce y ese contraste entre el resto de los colores y el color verde de la cebollina. Ahora, ya con estos dos elementos listos, ya nos resta más que agregarle el ingrediente que va a hacer que todo se una. En este caso, la salsa ranch. La salsa ustedes la pueden cambiar. Esto es prácticamente el elemento que nos va a ayudar a unirlas todas, pero perfectamente podemos hacer un guacamole, podemos hacer también una salsa honey mustard. Ahí ustedes van a ser los que van a elegir con qué salsa la van a mezclar y preferiblemente si ustedes ya tienen alguna salsa de preferencia que ya viene preelaborada, ustedes pueden utilizarla directamente, no necesariamente tiene que hacerla de casa. Así que esa puede ser una ayuda para un sándwich rápido. Y ahora bien, el otro elemento, obviamente el pan. Aquí lo tengo bien tostadito, acaba de salir del horno. Así que vamos a abrirlo. A mí lo que me gusta de este pan, que a veces le llamamos pan pirujo o el pan blanco que encontramos en las calles, es que una vez tostado, la corteza queda bien doradita, pero la parte interna queda bien suave. Entonces, aquí vamos a, con ayuda de una espátula, agarrar una porción bien grande. Esto usualmente lo hacen con espátulas que son más largas y cabe perfectamente todo lo largo del sándwich. Así que vamos a rellenarlo y rápidamente tenemos una comida bien completa. Tenemos dos vegetales, tenemos ya la salsa y tenemos la proteína y el carbohidrato. Y miren, solo tomó, con cosas que ya podemos tener listas en la refrigeradora, tomó poco tiempo para hacer un rico sándwich de pollo con salsa ranch. Y créanme que el sabor queda bastante bien. La salsa también, no estamos utilizando una cantidad excesiva de salsa, así que no vamos a esperar que tenga un nivel tan alto en lo que es las grasas o en los aceites. Perfectamente, como les había comentado, podemos hacer salsas a base de vegetales, como una salsa romesco, un guacamole, como les había comentado. Y de esta forma también podemos mantenernos un poquito más en línea con la dieta. Y miren, algo bien práctico que también podemos aprovechar elementos que muchas veces se tienden a arruinar en el refrigerador, alguna esquina, algo que les sobró en la semana. Perfectamente lo podemos aplicar en algo más grande para aprovechar ese dinerito que muchas veces se nos escapa con esos pedacitos que dejamos en la refrigeradora. Así que ahí tenemos la receta del día de hoy. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que ustedes puedan mejorar y también puedan utilizar esta receta. Como les digo, esto es prácticamente la base, porque ustedes lo pueden hacer, pueden sustituirla con carne de res, carne de cerdo. Para la receta de hoy, en específico, ocupamos 16 onzas de pollo, una unidad de lechuga, 6 tiras de tosín, vamos a ocupar también una unidad de cebolla. Vamos a ocupar también 3 unidades de dientes de ajo. Vamos a ocupar 6 onzas de salsa ranch, una unidad de tomate y 4 unidades de pan bolío o el pan que usted tenga en la mano. El pan también baguette sirve perfectamente. Hay cada elección de ustedes. Como les digo, esto es prácticamente que tomen una base. Van a ocupar una salsa, dos vegetales y su elemento principal. Luego, el resto de condimentos que ustedes tengan, eso queda a elección de ustedes y créanme que les va a encantar porque lo pueden variar y pueden también mezclar sabores para ir experimentando poco a poco. Pero también en este periodo de la cocina les tengo que dar una muy buena noticia y es que vive la emoción de ganar con supermercados La Colonia con tus compras ganas. Supermercado La Colonia premia tu preferencia con 30 smartphones, 15 smartwatches y 10 audífonos inalámbricos. Participa presionando tarjeta de ahorro en compras de 150 lempiras o más en marcas patrocinadoras. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y nuestro sitio web para que puedas vivir la emoción de ser uno de los ganadores de estos fantásticos premios. Recuerda, La Colonia acá te queremos y créanme que son de muy excelente calidad y nos pueden seguir, servir, perdón, nuestro día a día. Así que seguimos con más aquí en Café Caliente. Así que usted no se despegue las pantallas de BTV porque todavía nos queda mucho contenido para ustedes.